Soy Loreto Díaz, soy graduada en estadística aplicada por la Universidad Complutense de Madrid y en mi caso escogí la ciudad de Rennes, que se encuentra en la Bretaña francesa, como experiencia Erasmus. Decidí realizar la experiencia Erasmus porque quería experimentar la oportunidad de vivir fuera de España, ya que siempre había sido mi sueño, incluso antes de entrar a la carrera. Si no me hubiera ido de Erasmus no habría podido estar segura al cien por cien de poder valerme por mí misma en un sitio completamente nuevo y desconocido, como era una ciudad diferente. Esta experiencia yo creo que la recordaría muy buena, como uno de los mejores años de mi vida, a pesar de que al principio yo no estaba muy a gusto. Me ha cambiado en el aspecto de que sé que puedo valerme por mí misma, alejarme de mis seres queridos sin perder el contacto y estar bastante tiempo sola, de lo que no estaba acostumbrada para nada. Una cosa curiosa que me pasó es que, pasados unos meses de estar allí, estaba haciendo la colada en mi casa y de repente me puse a pensar y estaba pensando en inglés y no me di cuenta, hasta que me llamó mi madre por teléfono y no me salían las palabras en español, solo se me ocurrían palabras en inglés y en francés.